Música QM en Brasil, vamos a contarles lo que es un FanFest Un montón de gente entrando para poder ver los partidos en pantalla gigante Y de paso un poco de fiesta Está por jugar Uruguay-Costa Rica ¿Lo dije bien? Vamos a ver, pero no hay solo uruguayos y chicos Hay de todos y obviamente está lleno de argentinos Vivir lo que es un FanFest aquí en QM Música ¡Gol! 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 Zafaro que tienes un panzazo ahí Un panzazo en medio ¡Bien! ¡Bien! ¿Es arena posta? ¡Sí, sí! ¿Es arena, verdadera, es arena? ¿Es arena de verdad? ¡Aren! ¡Aren! ¡Aren, arena! ¡Aren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!